Música Sabían que FIGAS en el marco de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente busca que todos tus colaboradores estén en todas sus campañas y estrategias una de ellas es la elaboración de las mariposas en origami todos nuestros colaboradores han sido partícipes de esta actividad con esto estamos mitigando la contaminación y el uso indiscriminado de papel Música Hoy quiero agradecer a FIGAS por darme la oportunidad de compartir con mis compañeros un espacio donde fortalecemos la sostenibilidad ambiental adicional a eso realizamos pasas activas que son necesarias en nuestro día a día Música Actividades como la elaboración de mariposas en papel reciclado es una razón más para entender que mi empresa está ahí siempre comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente gracias FIGAS por dejar volar nuestras ideas Música Bienvenidas ahí siempre Música 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 Música